Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo lo voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice del fraude. Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? O ponla. Fueron dos días. Al primero pensé porque lo vi, tres días, lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa. Y luego ya se comprobó de que es real. Y hasta me enviaron una tarjeta. Si el Reforma no dice nada, pues eso es otro asunto. Si el Norte no dice nada, si se quedan callados, ellos cumplen con la máxima del vasallo. que es la de obedecer y callar, porque están alineados a Salinas. Pero yo siempre digo lo que pienso. Y esto lo tenemos que hacer todos. los ciudadanos en los municipios, en las regiones, en los estados. Ahora vamos a confirmar, porque me dijeron que un acto en Sinaloa de un candidato, dos secretarios del gobierno en la tarima, en el templete. ¿Qué es eso? Y sea quien sea, fue muy doloroso lo que acaba de pasar en Nochistlán, en Oaxaca, donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación y un participante como testigo protegido da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal, del partido Morena. Y la instrucción es sea quien sea. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. Entonces, que se aclare. Por eso, Sara, cuando me dices usted dijo aquí claro y lo voy a seguir diciendo. Es más, convoqué a los gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que las elecciones fuesen limpias y libres, porque eso va a ser algo excepcional, inédito. en la historia de México no ha habido democracia. Eso también para los jóvenes. Ya lo hemos hablado así, en un repaso breve, tres siglos de dominación colonial que dominaban virreyes que nomoraban desde España. luego se logra la independencia política, pero en dos periodos, uno de Santana y otro de Porfirio Díaz, se llevan casi la mitad del siglo XIX. Santana once veces presidente de México, Porfirio Díaz 34 años dominando México. Por eso fue la revolución. Pero ¿qué sucede? No pudo la revolución cambiar el régimen porfirista, se mudó y vaya que la revolución fue un movimiento profundo, pues no pudo. Don Porfirio se convirtió en doña Porfiria y desde el 29 hasta el 88 un partido en la presidencia. décadas empezamos a dar los primeros pasos y el fraude del 88 y el fraude del 2006. Y fíjense la paradoja, quien llega por primera vez a la presidencia desde la oposición en el 2000 se convierte en un traidor a la democracia y avala, respalda, impulsa el fraude en el 2006. Es hasta el 18 que por decisión del pueblo se dan los cambios. entonces, estamos obligados. Si yo viniera de la administración pública, de ser dirigente, político, legislador, si no viniera del movimiento que ha luchado por décadas por la democracia, pues, entonces, me quedaría callado si yo fuese como los otros. Yo soy un dirigente que he luchado siempre por la democracia, que he padecido de fraudes electorales. ¿Cómo, siendo presidente, me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera. Y todos los ciudadanos tenemos que ayudar para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un sistema auténticamente democrático, establecer el hábito de la democracia, el respeto a la voluntad popular, el respeto a las decisiones del pueblo, el respeto a la opinión de la mayoría. Eso es fundamental. hay países pequeños como Costa Rica que han logrado ser ejemplos de democracia, no se sabe ahí de fraude, o en países europeos que se van a estar denunciando fraudes en ningún lugar. Lleva a cabo la votación y no hay ninguna denuncia, se cuentan los votos, no hay relleno de las urnas, no hay falsificación de las actas, juego limpio.